¿Cómo está el mariachi? ¿Ya andan borrachines o qué? ¿Dos, tres? ¿Qué les parece si aprovechamos este mariachi para echaros esa canción en homenaje al señor Tintán? Así que, ¿quién va a dirigir la orquesta? ¿Tú? Sí, vente, ¿tú vas a dirigir la orquesta o no? Nada más tienen que repetir lo último, ya se la saben muchachos, así que cantamos con el mariachi esto que dice... Y pensar que yo al mirarte... Una vez más, para que ustedes le echen enjundias, Y pensar que yo al mirarte... Mirarte... Con tu cara tan bonita... Bonita... Yo creí que al encontrarte... Encontraba esta banda tan chingona que tenemos al frente de nosotros... Chido por la banda presente, una vez más y dice... Y pensar que yo al mirarte... Mirarte... Con tu cara tan bonita... Bonita... Yo creí que al encontrarte... Encontraba... Mi bolita... Chichina que no baile con el mariachi, muchachos, esto que dice... Chichina... ¡No! 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 Y a la quita resulta que a la quita Virosa, revoltosa y parrandera Bailadora, escandalosa y ilustera Este embaldo en tu carita tan bonita Son mentiras tus cabellos, tus pestañas Y mintiendo así vivir todos los días Pues bendiste al decir que me querías Y resulta que eres un cosal de mañas Aquí escuchamos a la banda y dice Y pensar que yo al mirarte Con tu cara tan bonita Yo creí que al encontrarte Encontraba mi bolita Y a la quita resulta que a la quita Melonera, habladora y bajadera Con tu género no habrá nadie que te quiera Pues parece que comienza dinamita Pero yo me amarre en los pantalones Tus babatas y tus gritos no me asustan Pues las viejas tan podugas ni me gustan Pues pareces espantajo de collones Y pensar que yo al mirarte Con tu cara tan bonita Yo creí que al encontrarte Encontraba mi bolita ¡Echala! 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 Yo pensé que había encontrado mi bolita Me salió cero Puros mariachis Un aplauso para el mariachi muchachos